hola muchachos espero que se encuentren muy bien anoche tuve una reunión bastante interesante con gente de preparando las municipales suena raro lo que decir pero bueno ahí estábamos en una pequeña reunión donde estábamos comentando e incluso viendo quién podía ser candidato para alcalde y haciendo propuestas concretas después conversamos otra cosita de una fundación y bueno fue terminó bastante próspera la reunión de noche que fue mi casa como se dice se empezó el managueo político no lo voy a decir por quién pero más adelante lo voy a contar si el negocio meterse en la política chico en negocio bueno amar coloca el bloque del primer buque multipropósito de la armada de chile que está dentro del proyecto escotillón cuarto y va a reemplazar también el querido aquile un saludo grande también a un amigo que siempre me escribe todas las mañanas tampoco un poquito resfriado antes de seguir a sistemas militares que mandan un gran abrazo está resfriado al hombre esto es el proyecto que comenzó el año pasado donde se hizo la primer la corte de plancha que fue el año el 2022 en febrero hoy día ha ido evolucionando para un poquito ir actualizando con este proyecto porque es muy importante este proyecto chico demasiado importante este buque multipropósito no solamente van a dar un respiro a las al el actual el que multipropósito que tenemos sino que además vamos vamos a poder tener dos y fuera de eso olvídense de buques como por ejemplo carlos primero esos son puros chamullos no más y mentira eso no existe no va a existir por lo menos durante el año 2030 porque los planes son otro este proyecto que se adjudicó la empresa canadiense barmarine dentro del proyecto escotillón cuarto hoy día se puede ver o visualizar de cierta forma que el fruto y el trabajo que está haciendo la armada ha sido en el tiempo y los proyectos que lleva también van a ser bastante interesantes hay hitos importantes de trabajo de equipo de cierta forma de asmar que ha sido un centro productivo de nuestros propios buques y hay varios por ejemplo el buque tendrá una eslora de de 110 una manga 21.8 un puntal de 13.8 metros y un desplazamiento de 7.987 toneladas este tipo de proyectos que la armada está llevando a cabo en la mar en talcahuano como le dije anteriormente contempla proyectos por ejemplo reemplazar en nuestro querido aquile dos buques multipropósito y se va viendo el tema de la evolución que va teniendo la armada ya podrá aportar helicópteros tanto cúgar como doble pin o en este caso black hop entre otro tipo de helicópteros además tendrá un despegue de vehículos no tripulados que no teníamos nosotros por ejemplo los vehículos de aterrizaje vertical vt o l helicópteros que hemos visto por ahí helicópteros no tripulados así que se va a implementar yo creo que si tiene este sistema de vehículos no tripulados chile yo creo que va a incorporar este sistema de vehículos no tripulados en sus fuerzas armadas como dijo el almirante de la armada hoy día tener concepto de poder por ejemplo el proyecto gran proyecto de la armada es la construcción de submarino pero construir afuera no acá en el nivel local sino que empezar a ver la visualizar con este tipo de material más adelante es un proyecto muy ambicioso la armada para el plazo 209 y hay que recordar dos cosas que son muy caros creo que la inversión más grande que va a ser la armada respecto a ese tipo de material así que felicidades por nuestra querida armada les mostré alguna imagen de de este hito histórico porque no puedo decir para nosotros no ha sido fácil y como se le cuestiona hoy día a fama que hoy día fama es es simplemente un centro de mantenimiento más que un centro de creación fama fama fue un hito histórico dentro de nuestras dentro de la armada perdón dentro del ejército de chile fue la que creyó las magua hizo todo un proyecto el general pinochet se preocupó mucho de eso hoy día es triste ver que amar hoy día solamente es un centro de mantenimiento un centro de mantenimiento a y a a a Gracias.